60 alumnos de alto coeficiente intelectual inician clases en uno de los proyectos educativos más ambiciosos del país, implementado desde Aguascalientes. Nunca voltemos a ver a los super capacitados. Hoy con este nuevo centro que estamos inaugurando el día de hoy, este espacio que estará atendiendo primero en un pilotaje a 60 niños para posteriormente atender como una escuela regular a una matrícula superior. Ellos pasaron sus vacaciones preparándose para ganarse un lugar en estas aulas de última generación. Más de 300 menores compitieron por una educación de altísima calidad que contempla asignaturas a nivel de ingeniería en robótica. Para medir el tema de la parte del cociente intelectual hemos utilizado WISC, hemos utilizado el CREA para ver la creatividad, hemos utilizado HTP para ver cuestión de desarrollo de personalidad y otros elementos. La inversión para materializar estas aulas dedicadas a niños superdotados fue cercana a los 20 millones de pesos y es un proyecto de participación internacional. La University College of London que a través de MADWIS, de Glovisense, está trabajando el programa de MADWIS en expertos en matemáticas, Glovisense, Cisco, Autodesk, Promethean, Intel, Positivo de Brasil, que son empresas aliadas que están comprometidas con la educación. Varios de los ahora calificados como menores superdotados tenían problemas de adaptación e hiperactividad en sus anteriores aulas. Con actividades extraacadémicas como arte especializada, se busca explotar al máximo sus aptitudes. Establez la pantalla de realidad virtual y el holograma piramidal. La participación constante de los padres de familia será indispensable para mantener a sus hijos dentro de este programa a nivel primaria. Todos los alumnos aceptados tienen un coeficiente intelectual entre 100 a 160 puntos. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Injua.